Estamos en vivo, Juan, estamos en vivo, Cristian, Martín, feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde para todos, un nuevo espacio, un nuevo espacio acá con toda nuestra gente que está pendiente del programa, tanto de manera en directo, como también, obviamente, grabado, ¿cierto? Hoy tenemos, Juan, un invitado muy especial, pero antes que nada, antes que nada, ¿cómo estás, Juan, hermano? ¿Qué has hecho? Hombre, muy bien, Kike, hermano, muy contento, hermano, muy bien, pues preparándolo muy bien, esta semana ha sido, a ver, que ha sido muy buena, el puentecito nos ha servido mucho para mirar cosas, aprender a leer y mirar nuevas cosas, y listos para empezar, pues esta semana estamos con lo de Mickey hoy, por ejemplo, con un invitado muy especial y con unas buenas sorpresas, para la gente que les tenemos a la comunidad de Mickey, para que nos sigan, porque esto apenas empieza, tenemos muchas más cosas para ofrecerle a la gente. Excelente, hermano, entonces, bueno, vamos a saludar al invitado antes de la frase del día, saludamos a nuestro invitado, y ahí pasamos a frase del día. Bueno, Cristiano Campo, bienvenido, hermano, bienvenido a este espacio de esperanza, de mucho humor, y de buenos negocios, hermano, ¿cómo estás? Enrique, hermano, muy buenas tardes, hola, Maydi, hola, Juan, pues nada, un placer estar acá, de verdad, me siento muy contento, y muchísimas gracias por esta invitación. Excelente, excelente, bueno, vamos a ver si... Cristian, es que por supuesto que estamos felices. Sí, sí, se escucha, se escucha, hoy estoy transmitiendo desde una montaña. Sí, May, un saludo, ¿qué se siente estar en Dubái? ¿Se siente bien allá en la torre más alta de Dubái? Para todas partes lleva la claqueta, para todas partes, así está en Dubái, lleva la claqueta allá. Oiga, Juan, cuando le toca el turno en la carnicería, saca la claqueta. ¡La carne! Claro, el programa, el programa por supuesto en el corazón en todo momento, entonces, gracias, qué alegría verlos. Cristian, o Campo, nosotros, digamos, nos sentimos siempre muy felices cuando llegan invitados, pero tú eres un invitado supremamente especial, porque eres de la casa, eres un cellcoiner, y aquí con un súper aficionado al tema, que es el señor Quique Gallego, por supuesto, cómo no darte la bienvenida. Este espacio es tuyo, para que le cuentes a las personas, entonces, todo va acerca de este campo de las criptomonedas. ¿Qué tenemos hoy para contarle a la gente? Porque de los últimos programas nos han escrito mucho, y nos han dicho, yo quiero pertenecer a esta comunidad, yo quiero saber más sobre el tema cripto, yo quiero saber más sobre el tema blockchain, todo este mundo tan interesante y apasionante. Cristian, tú eres el rey hoy del programa. Un momentico, un momentico, un momentico, Mike, jefecita, no se me adelante, que falta la frase del día, tú sabes que Juan Machado siempre se gasta un buen tiempo en encontrar esa frase, y vamos a dejarlo con la tarea de la mano. La frase del día es esta frase, que, para que la miren, señor... Hoy que sí la hizo. Hoy que sí la hizo, vea. Señor, te agradezco por lo que tengo ahora, pero te aviso que voy por más. Eso, esa es la actitud, güey, esa es la actitud que necesitamos. Señor, señor, te agradezco por lo que tengo ahora, pero te aviso que voy por más. Te paso ese dato, vamos por más. Bien. Total, excelente. Vamos por más, así es, así es, así es. Bueno, ahora sí, Cristian, como dice May, el público es tuyo, hermano, háblanos, háblanos de criptomonedas, háblanos de Cellcoin, háblanos de este universo cripto, y bueno, somos todos ellos, como dice May. La gente nos estaba pidiendo esta información, y pues ahí tenemos a un experto. Qué bueno, ¿no, May? Muchísimas gracias a Juan y a ti, Quique, pues por poder compartir este espacio y esta información, ya que realmente hace falta mucha educación al respecto de criptomonedas allá afuera. Lastimosamente siempre nos dejamos llevar por lo que nos dice el vecino, es que yo no sé quién fue estafado, no se meta, que eso es un engaño, pero realmente es algo muy, muy distinto. Yo recuerdo cuando recién escuchaba sobre temas de Bitcoin, yo decía, no, eso es muy raro, yo no voy a meterme ahí, pero lastimosamente cometí el error de no ir a buscar. Ahí es donde siempre nos quedamos como que eso suena raro, pero no voy y busco la información a ver si será bueno o será malo. Pero bueno, pasó el tiempo y fui aprendiendo cada día más sobre este tema de criptos, de Bitcoin, que realmente me apasiona muchísimo. Y muchas personas, lo que hay detrás de todo esto es su tecnología. Por eso es que ustedes miran y siempre, digamos, las acciones y todas las que más suben de valor son las tecnológicas. Y lo podemos ver, no sé, Netflix y todas esas, incluso redes sociales siempre tienen. Tesla, exacto, siempre tienen muy buen valor. Y eso es lo que está detrás de las criptomonedas, que son su tecnología. Entonces realmente tú inviertes en tecnología, pero sé que es un tema donde, digamos, muchos no lo entienden, pero digamos que lo puedo explicar de, digamos, algo sencillo, de por qué blockchain, que es la tecnología que así se llama, que fue creada después de la crisis del 2008, realmente no se sabe si era un grupo de personas o una persona, un conjunto con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, realmente son los creadores de allí. Dieron a darla a conocer, la dieron al mundo y se esfumaron, realmente no se sabe dónde están ni nada. Pero esta tecnología, lo que hay detrás, permite muchas cosas, no solamente el transportar dinero, como lo hace con Bitcoin, como lo hacemos con Cellcoin, sino que también permite otras cosas. ¿Cómo qué? Digamos que si el tema de blockchain se le pusiera al sistema de salud, ¿qué pasaría? La corrupción se acabaría. Digamos que si nosotros quisiéramos comprar un diamante y el diamante tuviese la tecnología blockchain, podríamos rastrear desde dónde salió ese diamante y en dónde está, sin la información ser alterada. Y hay algo muy básico de lo que corresponde, que es esa cadena de bloques. Más o menos para que lo entiendan, la cadena de bloques se compone de tres partes. Una, que es la información que tiene. Digamos que en el caso de Bitcoin, pues contiene la información del receptor, de quién la recibe, del valor, todos esos datos. En el caso de Bitcoin, si fuese datos de salud o del gobierno, el congreso, pues serían estos datos, ¿verdad? Esa es una información que tiene un bloque. La otra información es que tiene algo que se llama un hash, que es un número, un número que solamente tiene ese bloque y que ese número va de acuerdo a la información que tiene adentro. Y hay otro, otro factor que complementa ese bloque, que es el hash de su antecesor. Es decir, que tiene el hash del bloque que ya salió antes. Por consiguiente, ¿qué pasa? Ese bloque de tecnología tiene una información donde encaja con este otro bloque. Por eso es inhaqueable. Por eso, donde de verdad se lo pongan al congreso o al sistema de salud o a lo que sea, la información que hay allí no se puede alterar. Porque, ¿qué pasaría si esa información se altera? Cambiaría el hash de la transacción. Por consiguiente, como es una red muy amplia de mineros y todo lo que hay alrededor, detectarían que ese bloque fue alterado y por consiguiente la red lo expulsa, no lo deja ahí. Entonces, realmente eso es lo que está detrás. Y realmente cuando tú transmites, tú lo que envías con Bitcoin y temas de Zellcoin, que tiene un valor, pues tú estás enviándoles unos datos. Así que bueno, espero haberme dado a entender lo que es blockchain, que es muy importante que de verdad se eduquen en este tema. Más allá de lo que es Bitcoin. Y bueno, históricamente también tenemos que Bitcoin cuando nació en el 2009 costaba cero pesos. Nada más hace poco viendo con Enrique, en septiembre, septiembre del 2010, un Bitcoin costaba seis centavos de dólar. Madre mía, al precio de hoy, 24 de julio, de junio, perdón. Seis centavos de dólar. Seis centavos de dólar, Juan. Y el precio de hoy es 9.300 dólares. Vamos a mostrar un poquito, Cristian, para que las personas que nos ven y que luego nos ven en repetición también, pues digamos que puedan constatar la información que Cristian les está entregando. Aquí dice muy claro, Juan, mira, imagínate, y May también, obviamente, ¿cuánto valía un Bitcoin en 2009? Dice, el Bitcoin no se cambiaba en ningún exchange en 2009. Su primer precio registrado fue en 2010. Así que técnicamente el Bitcoin valía cero, cero dólares, cero pesos en 2009. O sea que valía nada en su primer año de existencia. En el 2010, en el 2010, un Bitcoin dice que el precio del Bitcoin nunca alcanzó un dólar en 2010. El precio más alto en ese año fue tan solo 0.39, el más alto. Ahorita Cristian nos hablaba de 0.6, que digamos es el más bajo que tuvo en ese año. Entonces, aquí también en el enlace de este video de Mikey, les vamos a dejar este link donde ustedes pueden encontrar toda esta información que nos está entregando Cristian sobre el blockchain, que como Cristian lo dice, es una tecnología que hoy las están usando en diferentes lugares del mundo. Incluso en Colombia creo que ya están enjuzgados. En Estados Unidos, tengo entendido que en California también, en el estado, lo han adoptado por la seguridad, como lo dice Cristian, la seguridad que maneja esta tecnología. Y bajo esta seguridad es la que se hacen los envíos de Bitcoin a nivel mundial. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, Cristian, ¿qué es lo, digamos, lo más trascendental que ha vivido Bitcoin en estos últimos años? Digamos, en cuanto al precio o usabilidad, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado con Bitcoin en los últimos años? Bueno, más que nada es que se ha ampliado su comunidad. Realmente, uno de los puntos donde muchas personas quedaron impactadas fue en diciembre del 2017, cuando un Bitcoin llegó a costar 17 mil dólares, perdón, casi 20 mil dólares, una sola moneda. Realmente, yo creo que desde allí se masificó un poco más, que es lo que busca es cada día crecer más en comunidad, que cada día más las criptomonedas tengan ese poder de realmente que si yo, lo que permite Bitcoin a trascender es que yo puedo ser el dueño de mi dinero, de que lo que yo tengo en mi poder es mío, no me lo tiene un banco, no me lo tiene un tercero en confianza, y básicamente uno dice, bueno, si yo en estos momentos tengo 100 millones de pesos y los voy a llevar al banco, yo voy, los deposito, pero cuando los voy a sacar de golpe, me preguntan por qué, qué voy a hacer, o para qué los necesito, que no los saque, y cuando me los entregan me quitan el cuatro por mil. Entonces, en realidad, yo estoy perdiendo un montón de dinero, ¿cierto? Sí, señor. Es mejor, ahora trabajamos el cuatro por mí. Sí. Exacto. Entonces, lo que permite Bitcoin es que yo tengo el poder de mis Bitcoin en mi billetera, y también no solamente eso, sino que cuando uno va a enviar dinero, realmente tú puedes enviar, o sea, si digamos que Juan se va a ir de vacaciones este fin de año para Tailandia, y necesita por ahí unos Bitcoin, y necesita 10 mil dólares, y los tenemos acá, en 20 minutos ya tiene sus 10 mil dólares para que siga bailando. Ay, qué bueno, está bien. Es que Juan le gusta el baile, bastante. Ah, no, 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 ya, pues que Tailandia sí me ha quedado lejitos por ahora, pero interesante, interesante. Sí, sí, sí. Lo que permite es que llega muy rápido. Y sin IVA. Y sin IVA, eso sí. Y sin IVA, sin el día y nueve, por IVA. Total. O sea, Cristian, que tú opinas que, por ejemplo, la gente que se volcó ahorita a comprar televisores, incluso nuestra jefecita creo, que la vieron haciendo fila por allá en el éxito de Viva, comprando su televisor, si lo hubiera metido mejor en Bitcoin o en Cellcoin, que ahorita vamos a hablar de ella también, pues... Cero contra puncero. Yo no sé, yo tengo fotos, Juan, tenemos fotos, ¿cierto? Cero contra puncero. Oiga, y sin tapabocas ni nada. Yo no veo televisión. De 50 pulgadas, lo estaba sacando de allá. Exacto, sí. La caja la vendió, la caja del televisor la vendió Kiliada o algo así. Estaba ya en el... ¿Cómo se llama ese centro? Sobreviva de Envigado. Sobreviva. 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 ¿Qué están diciendo? Ay, no. Cristian, usted ya ve el tipo de compañeros que tengo yo de programa, ¿cierto? Y julia al aire. No se meta a la promoción de Alcosto, compra Alcosto y muere en agosto. Ese, no se meta en ese. Vaya, se mejora, sobreviva allá en Envigado. Ay, no, definitivamente. Cristian, yo tengo una duda muy grande, porque lo que he escuchado alrededor de este tema es que, y nuestro kit que nos ha compartido, que en realidad es muy poca la población que conoce acerca de toda esta tecnología que viene manejándose, imagínate, desde todo este tiempo que estás diciendo. ¿Y qué necesitaríamos hoy nosotros para decir, me le voy a medir a este tema? O sea, es que efectivamente así es que se va a seguir manejando el mundo, yo no voy a tocar el billetico de aquí en adelante. O sea, yo hoy, como ciudadana, como persona, como tal, ¿por qué tendría que empezar quizá a interesarme por este tema? Esa es muy buena pregunta, Mayde. Realmente, nosotros, si nos ponemos a ver, nosotros ya manejamos, en estos momentos no, manejamos el dinero digital. Lo que pasa es que no se visualiza porque dice, ay, es que es el billete. Pero vamos a suponerlo. Si nosotros fuéramos, igual, con los 100 millones de pesos, a llevarlos al banco, el banco no va a decir, vea, aquí en este huequito le vamos a meter los 100 millones de pesos, ahí los tiene, cuando necesite, venga y se los damos. Le muestran en el computador y le dicen, ahí están sus 100 millones de pesos. Es decir, ¿en qué se convirtió el dinero? Digital. Ya es dinero digital. Igual con el dinero plástico. Tú no coges algo, sino que pasas la tarjeta y ya está. Entonces, realmente lo que hace falta es que las personas como que capten un poquito ese sistema de que es que en realidad en estos momentos el dinero es digital y prácticamente lo que permite Bitcoin es tener esa libertad de que yo tengo el dinero, de que yo lo guardo muy bien y que lo puedo utilizar cuando quiera, enviar a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Entonces, no solamente nos vamos porque es que el gobierno no respalda el tema de Bitcoin o algo. No, el Bitcoin tiene realmente una comunidad muy grande y es el 1% de la población mundial los que realmente están conociendo de criptomonedas y Bitcoin. Quique, si no estoy mal, somos 7.500 millones de personas en el mundo. Y solamente el 1% conoce sobre criptomonedas. Y tú te pones a ver en internet y buscas millonarios y muchas personas se han hecho millonarias. Incluso tenemos un testimonio de un chico que cuando Bitcoin nació compró 27 euros como proyecto. Los compró, los guardó y él luego fue a ver como a los 4 años y tenía 700.000 euros. O sea, pasó de una cantidad muy pequeña a un volumen muy grande. Y luego volvió a ver y ya tenía 8 millones de euros. Entonces realmente es allí donde decimos ¡Qué tan chévere es el poder! Las criptomonedas lo permiten y por eso venimos impulsando mucho Zellcoin porque realmente nosotros con una mínima cantidad de dinero podemos adquirir muy buena cantidad de monedas y trabajar por él como lo estamos haciendo muy fuertemente que llevamos 6 meses incansables con Enrique trasnochando y todo pero muy contentos con el resultado y ha valido la pena cada esfuerzo cada gota de sudor cada lágrima incluso a veces fuerte pero ha valido todo Cada bolsa de suero ha valido la pena Cada cero adicional que se me va en una transacción Les conté lo que me pasó en estos días, claro Yo también te conté, Cristian que le mandé a una persona porque es que a veces uno, obviamente por el afán pero esto es dinero y le decimos a la gente esto es dinero que le mandé a una persona por mandarle dos mil monedas le mandé dos millones de monedas ¡Ay! Dos mil dólares ¿Yo no te había contado esa historia? ¡No! Total Incluso la persona que igual nos puede estar viendo no voy a mencionar su nombre pero de todas maneras muy agradecido porque pues obviamente me la devolvió pero igual él por su mente obviamente le pasó bueno, ¿yo qué hago? Y él dijo no, pues esto a mí no me corresponde yo lo devuelvo entonces eso ocurrió y eso ocurre porque pues igual hay que tener mucho cuidado Bueno Un aplauso para todos los honrados del mundo Un aplauso Más Para esa persona especialmente ¡Qué berraquera! Y que querés y que repitamos la experiencia conmigo para que Cristian sepa cómo fue la situación Juan, abandonó el sitio ¡Ay! Definitivamente Miren yo siento que este programa ha hecho cosas muy bonitas no por lo que dice Mayri en este momento sino por lo que las personas escriben y me parecería interesante Kike, Macha me dicen si están de acuerdo o si podemos desviar la pregunta no hay río y es entonces hoy que estamos hablando de criptomonedas ¿Cuáles son las bondades? ¿Cuáles son los beneficios reales que tiene hoy que yo decida empezar a manejar mi dinero de esta manera? Perteneciendo a este tipo de comunidades Unas cuatro o tres bondades específicas que Cristian nos pueda regalar Sí para que para que a partir también de allí May y Juan y Cristian ya comencemos a hablar de Cellcoin porque también es lo que lo que nos hemos prometido para este espacio entonces bueno Cristian vamos con esos beneficios que nos pregunta May una de las bondades una de las bondades que lo permite es que igual si tú en estos momentos pones digamos un millón de pesos en el banco alrededor de un año ¿cuánto crees que pueda haber? no debe haber lo mismo un poco menos porque te descuentan ciertas cosas ¿verdad? lo que permite Cellcoin y digamos Bitcoin es que tú puedes guardar ese mismo dinero no solamente en dinero fiduciario en el banco sino que guardarlo y espera un año y verás por lo menos vas a ver que en ese transcurso del año mínimo mínimo has doblado tu dinero y estamos hablando de que tú no necesitas invitar personas o cosas así para doblar tu dinero no esa es una de las de las bondades que permiten las criptomonedas que yo me puedo igual ahorrar yo siempre les digo a las personas mira ahorra si quieres ahorra una parte en Bitcoin y la otra en Cellcoin pero ahorra no importa al precio que esté que esté alto o que esté bajo no importa si tú mes a mes mes a mes quieres ahorrar compra lo que sea que 20 dólares que 50 al precio que esté al final de año vas a ver que va a ser mucho más que lo que que pudiste haber ahorrado entonces esa es una de las bondades lo otro es que tú siempre vas a tener el el tus criptoactivos en tu control simplemente una billetera que es anónima porque realmente yo no sé quién es el dueño la única forma de uno saber quién es el dueño de una billetera es con con la billetera realmente cuando uno abre una billetera incluso eso ni le piden nombre que el correo electrónico que el teléfono nada de eso son 12 palabras que se llaman la semilla en la cual tú recuperas tus criptoactivos con eso otra de las bondades es que realmente para Zellcoin están creciendo cada vez más comercios y es decir si yo en estos momentos invierto en Zellcoin y espero un año y entonces ya tengo mucho más puede ser hablemos de un doble es decir que si tengo para dentro de un año puedo tener dos millones de pesos pero una de las bondades que nos permite Zellcoin es que tú no necesariamente tienes que irlos a cambiar para convertirlos en dinero fiduciario sino que también tenemos en estos momentos una gran comunidad de comercios que reciben a Zellcoin hay Mercedes Benz vendiéndose pagando 100% con Zellcoin tenemos justo ayer vendían neveras nuevas 100% con Zellcoin televisores tenemos también llegó hace poco incluso Enrique fue testigo una nutricionista pagando 100% con Zellcoin y también me atendió la nutricionista me atendió a mí y a mi pequeño y muy bien pagamos con Zellcoin entonces así de sencillo bueno creo que el tema le está gustando mucho a Machado si está con Zellcoin me está interesando claro bueno yo creo que con eso que la billetera nadie la puede ver yo creo que eso le está interesando mucho a Machado bueno les cuento una cosa tenemos tenemos bastantes personas en el chat tenemos en este momento 19 personas por acá nos saluda Diana Bustamante por acá está Josman por acá está Dani Osorio bueno tenemos al equipo Digital Cave bueno tengo una persona que ha interactuado bastante pero no no sé el nombre porque me aparece como se ve incluso nos pastelería un poquito cuando May pregunta por los beneficios nos habla de trazabilidad seguridad y propiedad que es lo que también hemos dicho por acá está Anders nos dice Guerreros bueno ya está un saludo pues para todos y pues bueno vamos a contar en estos pocos minutos que quedan entonces Christian básicamente ya hablamos de Bitcoin ya contamos los beneficios ya les contamos lo digamos la rapidez también que tienen las operaciones vamos a enfocarnos en esta recta final con Zellcoin ¿por qué la gente tendría que comprar Zellcoin hoy? ¿por qué se habla tanto y hablamos tanto en las charlas y conferencias que es repetir la historia que es volver a pasar los que no compramos Bitcoin los que no hicimos lo que hizo esa persona ese español donde sus 35 dólares pasaron a ser o 35 euros pasaron a ser 700 mil euros y después millones de euros ¿cómo podemos repetir la historia ahora con Zellcoin Christian? Realmente lo que buscamos y lo que queremos dar a educar es no repetir la historia sino emularla porque estadísticamente Bitcoin los primeros Bitcoiners durante los tres primeros años que imagínate tú comprar Bitcoin a 6 centavos de dólar y llegar a un dólar hicieron mucho dinero pero el 90% de esos primeros Bitcoiners vendieron sus Bitcoin imagínate tú haber vendido una cantidad un dólar y ver uno 10 años después que no solamente está un dólar está 9300 entonces eso debe ser muy doloroso lo que nosotros queremos es emular emular realmente que no es la palabra doloroso es dolaroso dolaroso sí realmente lo que queremos es educar y que realmente cuando tengamos un Celcoin a 10 centavos a 15 a 20 a un dólar no los vendan porque literal no sabemos podemos tener un Celcoin a 10 dólares a 15 a 20 imagínense muchas personas liquidando también a un dólar porque hicieron dinero pero a lo largo del tiempo significa que realmente perdió más dinero que el que ganó entonces es tratar de conservar siempre siempre la mayor cantidad de monedas que puedan en su poder y obviamente vender un poco Cristian o sea que sería imperdonable que tú te encontraras en unos dos años con Juan Machado en las calles de Medellín o en las calles de Pereira y Juan te diga oíste Cristian y esa monedita que nos hablabas eso como no mi querido Juan esa moneda ya pasó los 10 dólares usted no compró mi hijo exacto te digo eso Cristian tengo un estándar que vale 10 mil dólares pero es una berraquera una berraquera en los campos por el coin definitivamente pues esta información que nos entrega Cristian es sumamente interesante importante cautivante y si Machado y Maidy Martínez están en kinder en preescolar vemos que estos dos hombres Quique y Cristiano Campo están como en 11 ya se van a graduar prácticamente estos estos muchachos y están en el punto casi de la U en la información en cuanto a todo este mundo de las criptomonedas y demás por supuesto cuestionamientos salen y a mí se me empiezan a poner un montón de preguntas pero la idea es que también se nos fue Maidy se nos fue vamos a seguir extendiendo sobre este tema en otros programas Tario con el que podamos invitar con el que podamos invitar a nuestra gente de pronto a darse la oportunidad por lo menos de descubrir en qué consiste esta información es que se nos cortó una gran parte de lo que dijiste básicamente es una invitación una digamos y sí por decirlo de esa manera ¿cómo tú le haces un llamado a nuestra audiencia a que se vincule a que se dé la oportunidad de aprender sobre este tema? Básicamente es muy sencillo no se dejen de llevar por el miedo por el temor es que son 20 mil 30 mil los voy a perder ¿cuántas veces salen al centro y compran algo que ni siquiera luego utilizan? Entonces desen la oportunidad compra 50 mil 100 mil pesos lo que tú creas haz de cuenta que los vas a botar cómpralos empieza a probarlos y guárdalos si esto sube mucho ay mira que era cierto y no compre más si baja ah bueno no pues era poco entonces realmente es darnos la oportunidad de dejar ese temor no es que eso es mentira eso me van a meter preso no dejar el temor y arriesgarnos porque el mundo está cambiando y cada vez más rápido y todo absolutamente todo cambia y el dinero ya empezó a cambiar así que solo es cuestión de tiempo de que realmente los gobiernos legalizan y yo creo también que el dinero como físico ya se va a acabar porque en esta se va a acabar total y además fuera de que tenemos una pandemia donde dinero es contagioso en gran medida si tú te quieres cuidar en salud ya necesitan para qué necesitan monedas y dinero yo creo que lo mejor va a ser todo que va a empezar la sociedad virtual todo eso manejado distinto yo creo yo creo que a Machado le estaba remordiendo la conciencia ahí mientras que está escuchando a Cristian porque cuando Cristian dijo es que cuando vayan al centro y compran cosas que no utilizan si Machado hubiese invertido en criptomonedas todo lo que ha comprado en TV gangas hasta me mandaron carta de Mercado Libre y es que don Juan a usted que le pasó que murió don Juan y no estoy vivo lo que pasa es que ya no vuelvo bueno Juan Juan y May les vamos a mostrar esto y para todos y para las personas que nos están allí viendo un saludo muy especial para tu amigo May y para mi amigo que ya es Carlos Andrés Vázquez Vázquez Carlos Vázquez un abrazo y un beso muy especial él nos va a estar acompañando muy seguramente si no es este viernes la próxima semana la próxima semana vamos a mirar cómo lo hacemos un saludo muy especial para él y pues mire quiero que vean esto quiero que vean esto vamos a mirar acá hace unos hace unos meses Sellcoin fue listado en Coinbase Coinbase es uno de los monederos más grandes a nivel mundial y en este momento pues cuando ocurrió eso yo lo que hice fue trasladar 50 mil monedas que en ese momento costaban 10 dólares ahí aparece la fecha miren el 4 de mayo trasladé 10 dólares dije voy a pasar 10 dólares a esa billetera para probar y bueno pasé esos 10 dólares y adivine cuánto valen hoy esos 10 dólares Juan está hoy en 34.05 correcto correcto y eso que hace unos días valía un poco más porque la moneda ustedes saben que es un activo ya hemos visto acá también con Hyber lo que es el tema de los mercados cómo sube cómo baja llegó a valer 40 y tanto de dólares en su momento entonces esa es una pequeña muestra gratis para que las personas vean lo que está ocurriendo con Cellcoin que ya ocurrió con Bitcoin ya pasó ya pasó ya nos dejó el tren yo escuchaba a Bitcoin desde 2011 por allá y eso me cascalele pero yo que es esa vaina y entonces el noticiero salía que una moneda digital que es legal que no es legal que es descentralizada y dele hasta que en 2017 como que ya dije ya no más venga a ver que es esto pero obviamente pues ya encontré un valor y eso que en 2017 el primer arrancando el año estaba a ponerle como 3 mil 4 mil dólares más o menos que fue el año donde tuvo una tremenda subida pero bueno nos dejó ese tren pero el tren del Cellcoin la idea es que no nos deje mis queridos amigos y nuestra querida gente que nos observa que bacana esta información Cristian gracias por haber aceptado la invitación estar aquí compartiendo con nosotros tus conocimientos y también esas invitaciones de hombre vamos a hacerle frente al miedo también vamos a darnos esas oportunidades de entrar en otro mundo que ya existe o sea no nos lo estamos inventando en este programa ya existe somos quizá nosotros los que no conocemos de él ahora bien hay otras preguntas Kike como bueno y en qué momento si yo compro en qué momento yo puedo vender eso como funciona yo que tengo que hacer bueno pero eso serán posiblemente preguntas de otros programas porque por supuesto en este ya no fue Cristian gracias invitado abierto puertas abiertas cuando quieras regresar por supuesto aquí con nosotros eso sí invitanos a Pereira sí claro más de la pandemia claro por supuesto claro que sí miren y como Mikey siempre está buscando información relevante con ese contenido de valor para las personas yo no sé si a Kike y a Macha y también a Cristian les llegó una invitación súper bacana hablando de todo este tema de trading hay una cosa súper chévere que se llama un evento neurotrading online buenísimo la va a dar miren aquí se dice aquí dice ¿por qué no soy rentable? si tenés ahí la imagen Kike súper bacana te la mostres porque dice miedo frustración avaricia codicia y saben que este tema lo va a dar un especialista él es un doctor él también es master phd mejor dicho como decimos aquí más preparado que un yogur entonces y que un kumis entonces aquí vamos a poder aprender distintas temáticas alrededor de esto que les acabo de mencionar y es neurotrading neurotrading 2020 Kike está mostrando en pantalla ustedes pueden escanear ese código QR y si no entonces Kike podemos dejar si ustedes así lo consideran en en youtube el enlace para que las personas puedan por supuesto conocer más acerca de esta información y en la comunidad de nosotros claro claro la comunidad de nosotros la comunidad Kike ya mismo lo comparto allá genial y por ahí me encontré este número 304 65 62 54 donde se puede ampliar información entonces qué bacano que toda la gente que nos está viendo nos comparta y es bonito porque en tiempo real en vivo nos van escribiendo mira esto está súper interesante súper chévere si lo quieren comunicar y por supuesto el programa es para que comuniquemos para que avancemos para que crezcamos compañeros misión cumplida por el día de hoy machado un chistecito pues para este miércoles hermano escuché que dijo chiste le tengo lo que le hacía falta a ver contar un chistecito no le voy a contar un chiste pero si le voy a contar lo que va a pasar este sábado voy a estar en olímpica estéreo wow con Dani Valencia un evento todos los humoristas amigos de Medellín en olímpica estéreo estamos desde las desde las 8 de la mañana 7 de la mañana vamos a hacer una maratón del humor olímpica como le parece wow un saludo muy especial para Dani Valencia nuestro amigo claro allá estará nuestro amigo Dani Valencia vamos a estar muchos humoristas para que nos escuchen entonces está chiste malo también va a estar John Jairo Pérez van a estar no mucha gente mucha gente va a estar ahí va a estar en unífero de sábado felices mucha gente va a estar en lo que vamos a hacer nosotros una maratón de chistes de olímpica estéreo para que nos acompañe excelente excelente Juan pilas pues acompañan a Juan y Juan sigue hay permiso rico en está todavía en la etiquetera si ahora estamos en una plataforma que se llama Wubi también llegamos esta semana a Wubi que es una plataforma nueva donde la pueden encontrar a la obra y la pueden descargar allá estamos en Wubi y en la etiquetera también hay permiso no es que estos comerciales están muy nutridos ustedes recuerdan que hace más o menos un mes les dijimos que los invitados nos a una super conferencia que era economía del futuro organizada por Soy Club resulta que esa conferencia fue un éxito rotundo la información que se entregó fue valiosísima la gente quedó muy contenta porque precisamente se ha ajustado a esta realidad y quienes quieran verse la conferencia y no pudieron hacerlo ese día pueden ingresar a la etiquetera Viu en la etiquetera Viu ahí está toda la imagen la identidad del evento moradito dice visión 2020 y ahí la puedes descargar super económico super económico para que sigamos abriendo la mente metiendo aquí en la mentecita y en el corazón toda esa información que nos va a hacer trascender como seres humanos como profesionales como negociadores y aquí está Mikey para eso Quique ¿qué tenemos que decir? sobre nuestras redes sociales tenemos que decir que estamos listos estamos listos a atenderte querido empresario querida empresaria para que nos tengas allá con tu equipo y podamos entregarles espacios de educación en diferentes temas en liderazgo en PNL en lo que es manejo del tiempo obviamente todo enmarcado en el humor recuerden que el humor esas experiencias son las que nos llevan a que el conocimiento quede adherido en nosotros así que invitación total a que pues nos contacten allí están los teléfonos ya vamos a dar los teléfonos y obviamente Juan va a estar ahí en la traducción ¿cuáles son los teléfonos Mike? por favor 301 750 54 13 y 301 329 5492 así que pues nada nos ubican Machado Machado le tengo una propuesta pues y decime que no al aire cuénteme 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 te retamos como no fuiste capaz de contarnos un chiste hoy te retamos entonces a que invites a compañeros humoristas para que puede ser el próximo viernes los viernes aquí pasamos lo más de rico y hagamos una jornadita chiste chiste lo que tengo yo a ver María que un tipo fue fue un velorio un tipo no le gustaba ir a la sala de velación odiaba la sala de velación no le gustaba ir a la sala de velación y se murió un familiar de la señora y fue allá a la sala de velación llevaba una hora en la sala de velación dos horas en la sala de velación aburridísimo a las tres horas apareció una sardina espectacular con un vieito de 80 años y entonces dijo el tipo ¿quién es la mujer tan linda? mira mi amor mira y esa ¿quién es? una sobrina del difunto y va con ese viejito de 80 años ese es el papá no, ese es el marido de ella ¿el marido de ella? le dije ¿cómo? esa sardina de 20 años con el viejito de 80 oiga esta el marido de ella dice sí oiga ¿y cómo le dicen al viejito? ¿cómo le dicen al señor? le dicen estreno ¿cómo que estreno? ¿cuál estreno? si está acabado está jodido ¿cuál estreno? 80 años ¿cuál estreno? le dicen mi amor estreno próximamente en esta sala próxima vez en esta sala bueno invitamos invitamos a toda la audiencia para que escriba en YouTube si está de acuerdo con mi propuesta Cristia y hagamos un viernes de risa aquí en Mikey escríbanos escríbanos listo excelente se les quiere se les extraña feliz resto de día se albrotan los perros oigan primer evento de humor sell coin de Medellín eso excelentísimo no con dinero escríbese con sell coin y nosotros lo recibimos acá le hacemos show de humor le hacemos dios y usted se inscribe en nuestra plataforma con sell coin y nosotros ahí necesitamos plata acabamos de montar nuestras monedas en Mikey primer cripto humorista Mikey con chao chique sacarnos del aire porque si no aquí nos quedamos chao muchas chavitas jefecita un saludo para todos los el coiners y para toda nuestra comunidad gracias chique